Desplazamiento histórico del iceberg A-23A, un gigante de hielo en movimiento. Reconocido por ser el más grande y antiguo en los registros globales, ha roto su inmovilidad después de tres décadas. Este impresionante masa de hielo con una superficie de 3.672 kilómetros cuadrados, comparable al tamaño del área metropolitana de Buenos Aires, ha comenzado su travesía hacia algunas aguas más cálidas del Atlántico Sur. Durante 30 años, A-23A permaneció varado en la misma ubicación, pero recientes observaciones satelitales confirman que ahora está en movimiento. Este cambio podría tener implicaciones significativas para el ecosistema marino y las corrientes oceánicas en su trayectoria. El desplazamiento de tal volumen de hielo fresco hacia aguas más cálidas podría alterar la salinidad y temperatura del agua, afectando potencialmente la vida marina y patrones climáticos regionales. La comunidad científica está especialmente interesada en monitorear la ruta A-23A, ya que el proceso de derretimiento del iceberg podría liberar grandes cantidades de agua dulce en el océano, impactando las corrientes oceánicas que son cruciales para la regulación del clima global. Además, el movimiento del iceberg podría abrir nuevas áreas de investigación sobre cómo las grandes icebergs afectan los ecosistemas marinos a medida que se desplazan y eventualmente se desintegran. La vigilancia continua del A-23A se realiza a través de tecnología satelital avanzada que permite a investigadores seguir el progreso y prever posibles impactos. Este fenómeno no solo es relevante por sus efectos ambientales y científicos, sino como un recordatorio del dinamismo y la continua evolución de los paisajes naturales en nuestro planeta.